Hola amantes de la raqueta, espero que estéis de lo mejor, hoy es martes por lo que significa que tenemos un vídeo informativo de lo que ha pasado y pasará en el mundillo del tenis, comenzamos Y bien, vamos a lo importante, Rafael Nadal aparecerá en martes, si si, como lo oyes, y es que en la misión Robert Mars 2020, la NASA dio la posibilidad de apuntarse para que los nombres aparezcan en dicha misión ¿Y de qué se trata? Pues de enviar a un robot para que explore el planeta verde, uy, perdón, que soy daltónico, quería decir rojo, creo ¿Y cuándo será lanzado dicho robot? Pues como bien indica el nombre de la misión, en 2020, en julio, justo después de Roland Garros y Wimbledon, los dos torneos favoritos de Nadal ¿Y cuándo llega? Pues alrededor de febrero de 2021, madre mía que viaje más largo, menos mal que va un robot y no yo, que me mareo a los 10 minutos de estar en un coche, e incluso estando aparcado En fin, he intentado que aparezca Kratos en la misión, pero al no saber los apellidos, pues no me han dejado Y bueno, ya que hablamos de nuestro calvo favorito, a ver, a ver, ese no, ese no, el de Esparta Decir que hace unas poquitas horas he subido una nueva serie llamada God of Blood, en la que Kratos aparece en el videojuego de Bloodborne Para, como no, reventarlos a todos En fin, si estás interesado te dejo una notificación por la pantalla y un link en los comentarios Ahora, continuemos con noticias de tenis de verdad Y sin salirnos mucho del ámbito de videojuegos, tenemos al tenis Elbow 4 Donde ya lo he jugado, y bastante Pronto tendréis un vídeo sobre lo que me gusta y no me gusta Pero os anticipo ya que me está gustando bastante Y que de momento se sigue trabajando en ello y recibiendo nuevas actualizaciones Como sabéis, ya se está jugando el Open de Estados Unidos Y el cabeza de serie Novak Djokovic Ya ha ganado su primer encuentro contra el español Roberto Carvallés Que por cierto, aprovecho para informar por donde puedes ver los partidos Y es en Eurosport Player Y bueno, siguiendo con el Open Decir que el partido entre Nagal y Federer será hoy a las 2 y cuarto de la madrugada Mientras que el partido de Nadal será a la 1 de la mañana del miércoles Todas estas horas son, por supuesto, de España, de la península Decir también que Nadal es egoísta, pero del egoísmo bueno Y es que ha comentado que le da igual los títulos de los demás Que él compite para sí mismo, para hacer historia personal En cuanto a su oponente será John Millman Especialista en pistadura Sobre todo por lo que se vio en este Open del año pasado Esperemos que no de la sorpresa como la dio contra Federer Y en esta ocasión no voy a comentar mucho sobre las jóvenes promesas Solo decir que no se espera mucho de ellas Quizás solo de Medvedev Que por cierto, ya ha ganado su primera ronda sin ceder ningún set Por otro lado, Murray ha dicho que se siente genial Y lo ha confirmado ganando la primera ronda del torneo Rafa Nadal Open Bank Pero realmente comprobaremos su estado físico en su próximo partido Que es mañana a las 6 de la tarde En cuanto al tenis femenino Suelo decir que Muguruza tiene un cuadro complicadillo Y que hoy, a la 1 de la madrugada Se dará el partido de Serena contra Sharapova Así que nada, eso es todo Como siempre podéis comentar vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios Y dejad un buen like para que siga subiendo este contenido todos los martes Un saludo y hasta más ver Aaaaaaadiós Madre mía, no me ha costado más el nombre de Medvedev Y su prima, chaval Que no gane ningún título, que me cuesta mucho pronunciarlo ¡Me cago en panini!